Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el colorido mundo de los tucanes y descubrir algunas de sus curiosidades más fascinantes. Los tucanes son conocidos por sus llamativos picos, pero ¿sabías que su pico es más ligero de lo que parece? Aunque parezca grande y pesado, el pico de un tucán en realidad está compuesto por huesos ligeros y huecos recubiertos por queratina, lo que lo hace más adecuado para volar y moverse ágilmente. Su lengua es corta y tiene un aspecto áspero y peludo, lo que les ayuda a agarrar y tragar alimento rápidamente. Los tucanes tienen una peculiar adaptación que les permite regular su temperatura corporal de manera eficiente. Aunque son aves tropicales y viven en climas cálidos, pueden experimentar temperaturas más frescas por la noche. Estas son solo algunas de las curiosidades que hacen de los tucanes unas aves verdaderamente especiales en el reino animal. Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para más aventuras en la naturaleza.